Gracias. Licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del estado de Michoacán. Señor Joaquín Vargas Guajardo, presidente del consejo de MBS Comunicaciones. Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Señor Ernesto Vargas Guajardo, presidente de Dish México. Licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía. Profesor Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia. Licenciado David López Gutiérrez, coordinador general de Comunicación Social. Licenciado Eduardo Sánchez Hernández, vocero de Gobierno de la República. Saludamos con el mismo agrado a funcionarios federales, estatales y municipales, empresarios y trabajadores, así como a los medios de comunicación. Sean todos bienvenidos. Tiene la palabra el ingeniero Joaquín Vargas Guajardo, presidente del consejo de MBS Comunicaciones. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del Estado de Michoacán. Secretarios de Estado, autoridades estatales y municipales que nos acompañan. Amigos todos. Para quienes laboramos en Dish México, es un gran honor tener el privilegio de recibir al presidente de México, Enrique Peña Nieto, en estas instalaciones. Sea usted muy bienvenido, señor presidente, a esta que es su casa. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Fue así que salimos al mercado con un precio 40% más bajo que el promedio de todos nuestros competidores. lo que por una parte nos permitió penetrar rápidamente el mercado y por la otra generar lo que ahora se conoce como el efecto DISH que obligó a que todos los demás prestadores de este servicio disminuyeran considerablemente sus precios como consecuencia del efecto DISH en tan sólo cinco años la penetración de la industria se duplicó lo que equivale a haber crecido en estos cinco años lo mismo que en los 50 años anteriores con lo cual hoy prácticamente la mitad de la población cuenta con algún servicio de televisión de paga se trata sin lugar a dudas de un muy buen ejemplo de lo que puede lograr la competencia en favor del consumidor mayor diversidad, precios bajos, mejores servicios y una permanente innovación actualmente laboran directamente en DISH México más de 10 mil personas y generamos otros 3 mil empleos indirectos entre instaladores vendedores, vendedores independientes y otros todos ellos bajo programas de capacitación permanentes para ofrecer servicio a nuestros 2.6 millones de suscriptores tenemos la presencia y generamos empleo en todos y cada una de las 32 entidades federativas de nuestro país más aún, todas las cajas receptoras que utilizamos para ofrecer nuestro servicio se fabrican y se les da mantenimiento en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el centro de atención a suscriptores que gentilmente inaugura usted, señor presidente ha significado para este gran estado de Michoacán y para nuestro país una derrama económica que supera los 250 millones de pesos tan solo en su construcción y equipamiento este centro generó 1.570 empleos directos a través de los cuales prestamos servicios a nuestros suscriptores en todo el país con ello somos hoy el empleador privado número 1 en el sector servicios del estado y el número 2 a nivel global en el estado de Michoacán nos da un especial gusto y satisfacción haber seleccionado al estado de Michoacán para construir estas modernas instalaciones pues aquí constatamos tal cual lo pronosticaron los municiosos estudios de factibilidad realizados que cuenta con todo lo necesario para invertir y generar empleos permanentes por lo que desde aquí hacemos un llamado a otros empresarios a invertir también en Michoacán con lo cual contribuimos a impulsar su economía y lograr su recuperación deseamos dejar testimonio de nuestra gratitud al gobierno federal al gobierno estatal y municipal por los estímulos y apoyos recibidos y por las facilidades brindadas para el establecimiento de este centro de trabajo esperemos que todos vean hoy con orgullo que las políticas públicas de promoción de inversión están dando resultados que si podemos sociedad y gobierno encontrar fórmulas para generar empleos y promover el desarrollo hoy Dish México está de fiesta concretando su principal misión invertir competir y generar valor en beneficio de nuestro México y de nuestra gente muchas gracias y enhorabuena escuchemos a continuación el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos licenciado Enrique Peña Nieto señoras y señores muy buenas tardes a todas y a todos ustedes señor gobernador del estado de Michoacán nuevamente muchas gracias por su hospitalidad por la nueva oportunidad que tengo de encontrarme en esta hermosa entidad y sobre todo venir a reafirmar el compromiso que tiene el gobierno de la república para apoyar el desarrollo y el progreso de esta gran entidad quiero saludar a los titulares de los poderes legislativo y judicial de esta entidad de manera muy particular saludar a los directivos de esta empresa a don Joaquín Vargas y a los demás directivos que son asociados en este proyecto de esta empresa que participa en las telecomunicaciones de nuestro país saludar a los muy distinguidos invitados a este acto y de manera también muy particular a esta representación de los trabajadores de esta empresa jóvenes que se han integrado y que participan en este proyecto de los mil quinientos setenta jóvenes que ahora se han incorporado a las fuentes de empleo que aquí se están generando señor representantes de los medios de comunicación quiero compartirles que el día de hoy hemos venido haciendo una gira de trabajo aquí en el estado de Michoacán hace un momento les comparto estuve nuevamente en el municipio de Chilchota uno de los que en algún momento hace poco más de un mes había visitado y en el que hoy regresamos precisamente a hacer entrega y acreditar el cabal cumplimiento a varios de los compromisos que apenas un mes una semana hicimos en ese municipio básicamente compromisos que están dentro del orden de la política social que lleva a cabo el gobierno de la república y que busca atender de manera específica a las poblaciones y a sectores de la población en mayor marginación y en mayor rezago social pero también compartí que el propósito del gobierno no sólo es apoyar con algunos de los instrumentos de la política social a quienes más lo necesitan sino sobre todo y lo más importante es asegurar que la población tenga oportunidades de realización personal y es por ello que hoy me congratulo de estar aquí presente en la inauguración de este centro de atención a clientes de esta empresa que genera importantes empleos mil quinientos setenta o poco más de este número que nos ha compartido don Joaquín Vargas y que sobre todo viene a acreditar la confianza que hay de empresarios nacionales para invertir en Michoacán y con ello hacer la contribución más importante de esta política que el gobierno de la república viene impulsando de asegurar oportunidades de desarrollo y progreso para esta entidad hemos venido trabajando en distintos frentes Michoacán es una entidad que lamentablemente se encontraba asolada por el crimen organizado por bandas dedicadas a actividades ilícitas e ilegales y que lamentablemente tenían a la población en un clima de zozobra de miedo y de temor y eso fue lo que motivó a que el gobierno de la república primero optara por hacer un diseño y una estrategia de cómo revertir esos escenarios y lograr que Michoacán tenga condiciones de tranquilidad y de orden cómo restablecer el estado de derecho que lamentablemente por debilitamiento de algunas instituciones del estado mexicano y particularmente de las autoridades locales se habían perdido en esta entidad para ello comprometimos establecer una estrategia de manera coordinada con la autoridad estatal designar un responsable permanente y con presencia permanente en esta entidad que representara al gobierno de la república y esta responsabilidad está en o recae en el licenciado Alfredo Castillo quien es el comisionado designado para el desarrollo integral del estado de Michoacán y es a partir de ahí que estamos trabajando insisto en distintos frentes uno el más sensible el más sentido entre la población Michoacán el de recuperar la seguridad y la tranquilidad y así lo hemos venido haciendo estamos actuando con apego a la ley e imponiendo nuevamente el imperio de la ley restableciendo el estado de derecho que asegure tranquilidad a los habitantes de este estado y también permita que quienes son emprendedores pequeños medianos y grandes emprendedores encuentren estímulos y motivación suficiente para invertir para generar empleos y oportunidades de desarrollo individual para los habitantes de este estado por eso yo quiero reconocer a esta empresa a Dish y a sus directivos la decisión tomada para que quizá teniendo otras opciones en donde llevar a cabo esta inversión hubiesen seleccionado al estado de Michoacán un estado que tiene población joven un estado en el que la juventud hoy está preparada ha egresado de distintas instituciones de educación media y superior están formados y hoy aspiran a encontrar un espacio de oportunidad laboral el gobierno de la república trabaja para generar los mejores entornos las mejores condiciones precisamente para promover el empleo y el desarrollo de esta gran entidad y es por ello que quiero felicitar ampliamente a los directivos de la empresa Dish por la decisión tomada por la confianza que están teniendo ustedes en Michoacán y que esa confianza que ustedes tienen en este estado realmente deseamos se multiplique que más empresarios nacionales y extranjeros vean en Michoacán oportunidad para invertir y ampliar sus negocios que al hacerlo vengan a promover el desarrollo integral del estado de Michoacán el gobierno seguirá trabajando para hacer ser aliado de estas iniciativas para acompañar estos esfuerzos privados pero sobre todo para que realmente Michoacán tenga condiciones óptimas y los mejores ambientes para seguir progresando y tener un mayor desarrollo ese es el compromiso del gobierno de la república hace un momento lo dije allá en Chilchota hoy aquí lo reafirmo el gobierno federal el gobierno de la república será un invariable aliado permanente de los michoacanos para acompañarles en su desarrollo y en su progreso y espero que en las varias visitas que tengo comprometidas para con este estado vayamos acreditando tiempo a tiempo los avances los logros y sobre todo el desarrollo que esta entidad sin duda promete tener en el futuro desde ahora y hacia adelante muchas gracias nuevamente al gobernador del estado como lo dije hace un momento por la disposición que el gobierno local ha tenido para que realmente conjuntemos esfuerzos de igual manera a los gobiernos municipales aquí me da mucho gusto saludar al presidente municipal de la capital de este estado y que esto venga a significar lo que estamos haciendo el esfuerzo de todos los órdenes de gobierno en un objetivo común generar desarrollo oportunidades de empleo y de realización personal para los habitantes de Michoacán y sobre todo que este estado siga dando mucho mucho a México porque así lo ha hecho en el pasado es un gran estado con una gran riqueza natural pero sobre todo su mayor activo está en su gente y deseamos que los michoacanos tengan en su estado la oportunidad de conquistar y de hacer y alcanzar éxitos personales que así sea por el bien de Michoacán y por el bien de todo México muchísimas gracias de esta manera concluye este evento se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos el licenciado Enrique Peña Nieto que tengan todos una excelente tarde gracias Gracias.